Uresti, quien representa en esta Cámara a la región de Los Ríos. Tiene la palabra, estimado diputado y futuro senador de la República, a partir del 11 de marzo del presente año. Muchas gracias, Presidente. Quiero en primer lugar solicitar un oficio al Ministerio de Transporte, al Presidente del Directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a la Presidencia de la República. Con mucha preocupación hemos observado que la Empresa de Ferrocarriles del Estado está llevando adelante una serie de enajenaciones de bienes inmuebles. Bienes inmuebles que muchos de ellos están insertos en las ciudades y que corresponden a importantes paños de terreno disponibles para el desarrollo cultural, de mejoramiento urbano, de mejoramiento cultural de distintas comunas. Es el caso que han aparecido en el diario avisos de venta del lote 4A de la Empresa de Ferrocarriles del Estado del recinto Estación en la ciudad de Valdivia. Llama poderosamente la atención la enajenación, la puesta en licitación de este tipo de bienes a cualquier postor podemos llegar ahí con un supermercado o simplemente a veces que son comprados por fines especulativos sin ninguna visión de desarrollo de un territorio tan importante para el avance de desarrollo urbano en la ciudad de Valdivia. El barrio cívico, el museo del vapor, espacios públicos. Realmente resulta inadmisible. Esto además se contradice con las palabras del Presidente de la República, del Ministro de Transporte, de fomentar y potenciar a ferrocarriles del Estado y principalmente hacer planes estratégicos ordenados para el patrimonio ferroviario y para el desarrollo de la ciudad de Valdivia. Por eso sumarme a la preocupación de la agrupación del patrimonio ferroviario de Valdivia que con este tipo de obras ve truncado el desarrollo de una obra tan importante como el Tren del Valdiviano que atiende a las localidades de Enchantilgo y Valdivia y que es un monumento nacional y que además es una fuente de ingresos para muchos habitantes de las ciudades y de las localidades que lo cruza. Por eso quiero solicitar específicamente a la empresa de ferrocarriles del Estado que informe cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista con las actas del directorio en las cuales se acordó este tipo de venta, particularmente el lote 4A. En segundo lugar, que informe también el Ministerio del Consejo de Monumentos Nacionales sobre la petición que se ha formulado para declarar como monumento nacional el ramal ferroviario Antilue-Valdivia. Que ferrocarriles del Estado indique cuál va a ser hipotéticamente el destino de estos fondos. Aquí lo más contradictorio es que la venta de estos inmuebles termina siendo yendo a la caja nacional, a la caja central de ferrocarriles y no se devuelve absolutamente ningún peso a las regiones. Y que el Presidente de la República informe detalladamente si esto es parte de su política de desarrollo urbano de las capitales regionales. Y por último, al Ministerio de Transporte que indique cuál es la política de transporte en el modo ferroviario de este ministerio. Especialmente en trenes turísticos y en trenes de cercanía que sé que el Ministro Razzurri ha llevado adelante. En otro orden de cosas, necesito que se envíe un oficio al Ministerio de Obras Públicas, a la Intendencia Regional de los Ríos y también al Presidente de la República. En el día de hoy, la cúpula del Teatro Cervantes de la ciudad de Valdivia se ha desplomado. Esto demuestra claramente la inacción, la desidia por parte de las autoridades regionales y muebles que es del gobierno regional para llevar adelante sus reparaciones. En junio del año 2012, desde el gobierno regional de los Ríos informó que el 2013 se iniciaba la ejecución y que se haría la licitación para mejorar y habilitar este teatro. Nada se hizo. El 8 de marzo del 2013, se declara desierta la licitación para el diseño de esta obra. Se llama otra licitación y a la fecha no tenemos ningún avance. Esta obra está claramente con retrasos. El Consejo Nacional de las Artes, por una gestión efectivamente del Ministro de Cultura, aprobó para el año 2012, para la ejecución de esta obra, 500 millones de pesos comprometidos por el Ministerio, que están disponibles y han sido informados y documentados para mejoramiento de esto. Nada se ha hecho. En diversos oficios se ha solicitado información sobre el proyecto, pero llevamos años hasta el día de hoy que se ha producido este desprendimiento de parte de la cúpula. En el oficio número 1926 del año 2012, el Intendente de la Región de los Ríos informa que la licitación para el mejoramiento se realizará el 2013 y que durante el 2012 está a la lista de espera del diseño. Realmente la cantidad de oficios, de desidia en este tipo de obra es inaceptable. También la Dirección de Arquitectura del MOP, que es quien estaba a cargo de la licitación, tampoco nada ha hecho. Con los últimos eventos del puente basculante de Valdivia, en el río Caucao, que pusieron los brazos al revés y que es escándalo nacional, creo que es inaceptable esta situación. Por eso espero que el Ministerio de Obras Públicas informe cuál es la actuación de la Dirección de Arquitectura en esta obra, en qué etapa está el proceso. Informe, por otro lado, el Intendente, también, cómo se ha llevado adelante este proceso y el Presidente de la República nos informe qué opina de este tipo de situaciones y de desidias. Dejo a disposición los oficios correspondientes, señor Presidente, para que sean acompañados a las autoridades correspondientes. He dicho. Muchas gracias, señor Diputado. Se enviarán los oficios por usted solicitado con copia íntegra de su información y, por cierto, de los documentos que usted ha entregado en esta comisión, con la adhesión de todos los parlamentarios que están levantando la mano, particularmente y especialmente del Diputado Carlos Abel Jarpa y de este Presidente incidental. Bien, a continuación, en este horario de Comisión de Solicitud de Información y Antecedentes Específicos de los Organismos de la Administración del Estado, tiene la palabra...